Yolanda Deng junto a Bernardo y Jonathan, ambos explican sus experiencias de estar en la universidad. Mi experiencia dentro del programa ha sido favorable para mí y vivo agradecido con Dios, tanto por el consejo y la gente que me ha apoyado del programa, como el doctor Jaime David, me siento bendecido de Dios por la oportunidad que me han dado, ya que a través de la oportunidad que tengo, voy a salir de aquí prontamente y un hombre que me voy a salir, voy a salir con una carrera hecha y siempre voy a estar agradecido de eso, de la confianza que se ha depositado en mí. También la experiencia que he vivido en la universidad ha sido bastante interesante, ya que vivo rodeado de personas en las cuales ya tenía un tiempo en que no salía a compartir con nadie, o sea, fuera de la sociedad. Allá yo soy un estudiante igual que todos, que todos los demás, y eso me llena de satisfacción el saber que pude contar con el apoyo que se me ha dado. Pues bien, para mí ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con mi hijo en la universidad, compartir con una sociedad que yo no conocía. Llegué a lograr, he logrado esta meta de conocer personas en ese ámbito de social. También cuando me siento orgullosa, cuando yo veo que yo camino de la mano con mi hijo, que vamos los dos a estudiar, que vamos a buscar tareas, que vamos a la biblioteca, que él me presenta a sus amigos, ella y mi madre también estudian. Realmente fue un sueño para mí, yo no pensaba eso, porque decía muchas veces, si yo hubiera querido ser profesional lo hubiera sido hace tiempo, pero dije, no, ese es el tiempo que el señor me puso para que yo sea una profesional, al igual que mis hijos. Jonathan dice que el que se le haya permitido estudiar fuera del recinto, le ha ofrecido la oportunidad de compartir nuevamente con personas fuera del centro de reclusión. Indica además que esta es una de las segundas oportunidades que se le da en la que, asegura, no le fallará a la sociedad. El nuevo modelo penitenciario dominicano utiliza la instrucción, el trabajo y otros sanos pasatiempos como terapia de rehabilitación. Con este programa, los internos tienen facilidades de estudio y aprenden un oficio al cual puedan dedicarse cuando se vean en libertad. En este huerto del recinto penitenciario Juana Núñez, donde los reclusos cultivan todo el año los productos frescos de consumo, entre las hortalizas que siembran figuran tomate, ají, cebolla y verdura. El aula de informática del centro correcional y luego la escuela básica Juana Núñez, la cual se rige por el programa de cualquier otra escuela o colegio. La toma del video se hizo a final de junio y por esta razón no se vacía, porque ya los reclusos estaban de vacaciones. La cría de conejos es otra de la terapia ocupacional de los internos, lo único que es opcional para ellos. Los que desean tener uno como mascota se le obsequia con la obligación de alimentarlo y cuidarlos. Muchos les ponen su nombre y cuando ya están adultos se los envían a un pariente. La graja es también una de las áreas productivas del centro correcional y es atendida por el recluso José Severino Márquez Rivas, José Lito y Rafael Taveras Reyes, el albino. Posee 400 pollitas ponedoras cuyos huevos se venden al público y es de consumo del penal. En plena jornada se encuentra el recluso Rafael Ortega, quien se dedica a las labores de fabricación de inversores. La construcción y reparación de butacas es una de las actividades más productivas del penal.